muy buenas familia que tal bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a esta nueva rutina a un nuevo vídeo donde vamos a añadir este material que veis aquí una mancuerna en este caso dos una para cada mano para trabajar la fuerza y para trabajar toda la musculatura de una forma muy rápida pero también muy diferente y muy eficaz así que si quieres ver el vídeo y quieres ponerte en forma sobre todo quieres mejorar tu salud y tu condición física pues tienes que visualizarlo tienes que darle a like compartirlo pero sobre todo tienes que hacerlo así que vamos a ello i just wanna make sure you're right i'm gonna be the one for another one maybe then you know that i was never one i'm gonna be the one for another one i don't wanna feel you tonight i don't want to be the one for another one i'm gonna be the one for another one for a Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video